Juanco, ¿qué pasó con envolventes? Envolventes va a puntero en la tabla, este sábado juega, y nada, está muy bien, hay que ver de qué manera lo grabamos, pero quiero volver con los videos de envolventes. Como sabrán, el Bebu está lesionado, se cortó el tendón, y en su reemplazo, lo vamos a presentar en un rato en la lista de la esquina, pero para que lo sepan, va a jugar Kala, el de los Macana. Para los que no saben quiénes son los Macana, se los voy a presentar ahora. Este es el Kala, según Blas, es una máquina, no sirve aparte que sea creador de contenido, porque como sabrán, la Liga tiene una regla muy, muy, muy marcada, que es cuatro influencers en cancha todo el tiempo. El equipo actual, plantel de la esquina actual es, Leonel Batellini, Leonel Descaviados, el arcoleo, de defensores tenemos a Germán, Triple G, envolventes, Lucas Márquez, central de envolventes, Pablito Rán. Voy a dar el equipo como puede llegar a salir el domingo, voy a dar el equipo como puede llegar a salir el domingo, y junto con eso, la lista del plantel. Bueno, Leonel Batellini, Lucas Márquez, central de envolventes, Germán, Blito, en el medio Lucas o Trujillo, Luquitas, Trujillo, uno de los dos, Blas, en el medio, arriba, Juaco López, Mourta, porque el luego no está. Y ese es todo el equipo. Ah, el Cala, bueno, después del banco tenemos al Cala, el luego que va a estar de DT, y Pim Pianos baja en el equipo de la esquina. No va a estar presente en esta liga por decisión propia, porque no tiene ganas de jugarla, porque no tiene ganas de forma aparte, con lo cual voy a pedir un siguiente, igual ya les había avisado la vez pasada, les voy a pedir lo siguiente. La liga es para divertirse y para ir si tenés ganas. Nadie de esta casa, ni de esta casa, ni de otros lados, está obligado a jugar. La esquina somos cinco, no es solo Pimpe, para que sepan. No, o sea, en la esquina estamos Morta, está Bebo, está Blito, estoy yo, Blas también es parte de la esquina, Germán, Luquite, Trujillo son parte de la esquina también. Bueno, Leo obviamente no, pero ahora va a ser parte de la esquina, y va a jugar para la esquina. Si bancan en la esquina, vengan a ver los partidos, el domingo a la asociada noche debutamos, y si bancan solo a Pimpe, bueno, Pimpe tiene su canal de Twitch, y lo pueden ir a ver, pueden ir a verlo ahí, y Pimpe no está obligado a jugar nada de lo que jugamos, y nosotros no estamos obligados a bajarnos de algo que queramos jugar si Pimpe no juega. Porque cada uno es libre de ser lo que quiera, entonces, no le rompan las pelotas a Pimpe, ¿por qué no juega? ¿por qué no juega? ¿por qué no juega? No le rompan las pelotas, porque no tiene ganas, y no me rompan las pelotas a mí, a los pibes, oh, no está Pimpe, oh, no está Pimpe. Listo, 11 de la noche debutamos, ya están los horarios, no sé si los podía decir, pero debutamos a las 11 de la noche. No, Pimpe es bueno, Pimpe es bueno, pero también depende mucho de su estado anímico, tiene ganas de jugar o no. Igualmente, la camiseta de Pimpe está, y si Pimpe, no sé, un domingo dice, che, hoy tengo ganas de jugar, y viene a jugar, sabe que tiene su camiseta ahí, que puede entrar cuando se le cante el culo, porque él es parte de la esquina, creador de esta comunidad. Y el Dela está en veremos, por la rodilla, el Dela va a ir mañana y verá al médico, le duele la rodilla, este domingo el Dela no va a jugar, va a estar con nosotros, pero no va a jugar, hasta que vaya al médico y se vea la rodilla, porque le está valiendo mucho últimamente, a los lunes que estamos jugando le duele mucho, y después, verá, de repelente cambia el equipo, no cambia nada, flaco en el equipo, lo único que cambió es el arquero. Del equipo no cambió absolutamente nada, el arquero iba a ser BJ, BJ empezó a laburar, con lo cual no puede jugar. Nos dio la posibilidad de salir a buscar un arquero, y dije, vamos a salir a buscar un arquero, no, vamos a salir a buscar un arquero que sea amigo, no, vamos a salir a buscar un arquero, que cumpla el rol de arquero y que sea creador de contenido. Lo pensamos en el grupo y dijeron, Leo Descabeado, listo, joya, fuimos gala, Leo Descabeado. Lucas Márquez es el único refuerzo que hay, que teníamos pensado traer desde antes, o sea, se atajaba a BJ, estaba todo el equipo completo, Lucas Márquez era el único refuerzo que teníamos pensado traer, no íbamos a traer casi ningún refuerzo. Vieron que siempre somos los mismos que juegan, siempre con los mismos. Bueno, alguna vez tenemos que ir a competir, y para competir necesitamos hacer algún refuerzo, con lo cual, BJ se dio de baja porque la URA, de hecho, BJ ahora también se operó de apéndice, o sea, que ponerle que BJ igual, vamos a suponer que BJ no laburaba, BJ se operó ayer de apéndice, o antes de ayer, tiene un mes de reposo, o sea, ya hoy nos quedábamos sin arquero igual. Este domingo, teníamos que salir a jugar con los que teníamos, porque no íbamos a conseguir arquero. Pablito Olajo se pone, ¿cuándo van a ser los partidos y la hora? Porque yo seguro que no pueda, ahora que trabajo. Esto lo avisa, por suerte, con mucho tiempo de anticipación, BJ. Le pongo, viernes y domingos a la noche, entre 20 y 23 horas, avisa porque si no estás, tengo que buscar arquero ya. Es que sí, no voy a poder. Listo, muchachos, hay que buscar arquero. Y le dije, al grupo le dije, tiren el nombre de arqueros que sean creadores de contenidos para ya cubrir un puesto de la cancha que sea un influencer. Si tenés un arquero creador de contenido, influencer, streamer, lo que sea, que da más margen a tener menos influencer en cancha como jugadores. Salimos a buscar arquero. Lucas Marquez ya estaba pensado desde antes, Pimple se da de baja, no tiene ganas de jugarlo. Bebu se nos lesiona y el Dela se nos lesiona. A todo esto, ¿qué buscamos? Un solo refuerzo, Cala, para cubrir el puesto del Bebu. ¿Podríamos buscar otros más? Sí, pero no lo vamos a hacer. Y el equipo es exactamente el mismo que jugó el año pasado, solo que tenemos un arquero diferente y Lucas Marquez. Es el único que no conoce y que juega en Emolet. Y después de eso, bueno, Cala, pero Cala no va a jugar el titular. O veremos, yo no sé cómo juega. Bueno, vale. La idea de esta liga, muchachos, es para divertirse, para irnos a caer de risa. Y obviamente, ya nos cagamos bastante de risa en los partidos pasados, ya perdimos bastante. Ahora queremos ganar y competir, por eso hay unos cambios en el equipo. ¿La Betty juega? No, la Betty igualmente va a ser técnica de un equipo. De las Toras. De las Toras. La Betty, fuera de jodas, sin Chucu. Es el ayudante del campo de Nacho. Es el ayudante del campo de Nacho, que es técnico de las Toras. Literalmente, va a estar en el fútbol femenino, va a estar ahí. Así que vaya a la bancada de las Toras, porque la Betty, la primera de Emolito, va a estar ahí. Ay, boludo, la desilusión va a ser total si perdemos este domingo, boludo. Después tengo mucha ilusión de... Está bien que Lepaves para mí es un candidato, pero la desilusión va a ser total si perdemos este domingo. Yo para mí, vamos muy confiados, pero siento que si vos perdés 1 a 0, 2 a 1... Ah, el tema es novia. Decís, bueno, perdiste, paja, porque vos querías ganar, pero perdiste contra el para toda la vida del candidato a campeón. Yo creo que también hay que analizar el rendimiento, porque si perdemos, no sé, 2 a 1, ponelo 2 a 0, pero jugamos bien, ¿entendés? Claro, porque el que perdiste 2 a 1, no perdiste con cualquiera. Perdiste con el que para todo el candidato a campeón. Varios en la liga, varios jugadores de la liga coincidieron en que la cancha, el año pasado, beneficiaba a los equipos más malos. Con lo cual, nosotros, al no habernos ganado un solo partido... Es porque éramos muy buenos. Es porque éramos demasiado buenos. ¿Se puede ir a bancar a la esquina y tomar los mates? Obvio, Tim. Los equipos tenemos 10 invitados por partido, así que si tenés ganas de venir. Pasa que es domingo a las 11 de la noche, Tim, vos sos un tipo que labura el otro día. Si vos estabas para venir, yo te anoto. Que la regla de los 4 influencers va a pedir a la muerte. Ah, no. Donde hayan 3... No, no, eso es obvio, eso sí, pero eso, yo que lo sepa, ya no hay de llolón, tipo, se arregla para todos. No, no, que se vayan a cagar, o sea... La regla rige para todos, yo la voy a ser respetada. 4 influencers en cancha. Pero con cualquiera. ¿Con todos? No, no, con todos. No, no, si están jugando otros partidos... Igual, si están jugando... Pasa que el MK no le va a pasar, ¿no? Pero... No, pero digo, cualquier otro es lo mismo. Porque si vos te quejas en tu partido, es como decís... Ah, no, porque vos te querés influenciar solo por este partido. Entonces te tenés que quejar en todos. Cuando vayan perdiendo por 5, sería una locura. O sea, yo quiero saber... Ponele que en un momento... Porque hay que saber también ser pillo. Porque ponele que yo le iba a lo lector. Eh, no hay 4 influencias. Ah, bueno, hace el campeón, ¿eh? Tipo, no. Yo quiero esperar a que termine el partido. Y después voy a pedir los puntos. Obvio, obvio. No van a decir también que es el partido. Lo último... Porque si no, ¿cuál es la sanción? Claro, porque si no le dicen... Bueno, tiene que entrar los partidos. A ver, entonces no hay sanción. Para mí es... Si tenés que parar el partido, cada que tenemos otros influencers en cancha... Igual yo creo que... Si pasa eso, porque supuestamente después hay un... ¿Cómo es que se le dice? Un jurado, un... Juzgado de árbitro. No, bueno, pero... Después para las sanciones. Después de cada partido. Yo supongo que si pasa eso, le van a decir, no sé, que tal jugador no puede entrar hasta tantos minutos, o tiene alguna amarilla, no sé. ¿Cuántas es el influencer de Noli?